Eugenio, ¿en estos momentos te meterías en una casa de los famosos? A ver, la verdad, por dinero, digamos que te paguen bien. ¿Qué necesidad? Yo meterme en la casa de los famosos, yo meterme... Bueno, claro, por supuesto que sí. ¿Con quién te darías más encontronazo, con Laura Bos o con Niurka? Ay, mira, yo pienso que me daría un encontronazo con las dos, ¿no? Pero luego Niurka con eso de que dice que usa las uñas para... Lo que dijo que hacía con Juan Osorio, ya estoy muy tentado. ¡Ay, cállate! ¿Asustado o tentado? Eugenio, gracias por estar aquí con nosotros.